Hola Josefina Soy cargable también y hoy por eso vengo a ti y siéndote amor Hola Josefina, como te va a ti, me recuerdas Josefina, como lo hago yo Tú venías siempre a mí y siéndote amor El rico es el que todo cura, borrando penas y amarguras Quizás la dicha que tanto sueño, es una pera que está madura Y caerá, 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 a pesar tal vez En el amor será más tarde o más temprano Que con mis manos tu rostro acaricie Y mientras tanto el amor se inicie Espero siempre la pera madura Y caerá, caerá, caerá Al pensar tal vez En el amor Y mientras tan dura en mis sueños Una pera madura Que esperaré Para olvidarme si con su frescura Y el aroma que da su piel Mi corazón mientras tanto se espera Y sé que pronto has de caer Igual, igual que en la pera madura Que siempre, siempre he de morder Y caerá, caerá, caerá Al pensar tal vez En el amor Las chiquetas que llevan el ritmo Tres veces tendrán Llego al plan Las chiquetas prosigan Palmeando y así El momento pasar ¿Por qué cuando las veo La música me incita Y no dejo de cantar? Soy de la nueva hora Y me gusta Cotacola, escuiste Samba, gozando Y cha, cha, cha Pero a mí me gusta Ese nuevo ritmo Y a la gente Las manos golpean Manos inquietas Que llevan el ritmo Tres veces tendrán Que golpear Manos inquietas Prosigan palmeando Y así El momento pasar Porque cuando las veo La música me incita Y no dejo de cantar Muñequita Muñequita Yo te quiero De verdad Muñequita La de mi vida Una erosión Muñequita Muñequita Yo te quiero De verdad Muñequita Muñequita La de mi vida Una erosión Muñequita Elevando en la mañana Ya no puedo pensar Olvido mis cuadernos Ya no puedo estudiar La música me mueve Y todo empieza a girar Y junto a mi chica Yo me voy a bailar Rock, roll, rock, roll 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 Voy a dedicar el rock Las nueve de la noche No hay que trabajar La música me mueve Y todo empieza a girar Me apretan los zapatos Mas no puedo parar Y junto a mi chica Yo me voy a bailar Rock, roll, roll, rock, roll Rock, roll, rock, roll Rock, roll, rock, roll Bailemos rock and roll Me dijeron ya Ay, bueno, 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 esta noche Nos vemos al ratito Allá en el salón Ponte pantalón De que vamos a bailar Trae tus amigos Y a mi gata Que ya verán Que todos ellos La van a gozar Me dijeron ya Ay, bueno, 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 esta noche Vamos a rock, roll, rock, roll Vamos a rock, roll Rock, roll, rock, roll Rock, roll, rock, roll Vamos a rock, rock, roll Vamos a rock Ay, bueno, bueno, esta noche Rock I'm on the rock, roll, rock, roll Rock, roll, rock, roll Rock, roll, rock, roll Rock, roll, rock, roll Vamos a rock, roll Rock, roll, rock, roll Vamos a rock Ay, bueno, bueno, esta noche No vemos resumida y no te puedo aguantar Tus hija y no te puedo aguantar Y mientras que solo quiero bailar Bailando con la chiquilla Bailando con mis amigos Cantando Ruta con ellos Que quisiera ver Pero si tan solo el rock No te convence Un nuevo nombre te voy a poner Resumida 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 Oye niña quiero que me des Me des una oportunidad Ven ya, ven ya, quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos todos Ven ya, ven ya, oye niña quiero ser feliz, si quieres bailaré los twists Ven ya, ven ya, quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos todos Ven ya, oye niña no te portes mal, no te pongas en el mundo final Ven ya, ven ya, oye niña quiero ser feliz, si quieres bailaré los twists Ven ya, oye niña, oye niña, oye niña, oye niña wilde Ven ya, oye niña, oye niña